Estaba buscando al encargado del panteón para hablar con él, bueno, en realidad para hacerle una entrevista y pues no lo encuentro, lo estuve esperando en su oficina, di un rondín en el carro aquí en el panteón y nada. Y me acordé que en este panteón, pues fue donde saqué mucha brujería y dije, pues ya estoy aquí, decidí venir a asomarme, espero dar con ella, según yo, sí se me grabó la tumba. No, 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 no. Encontré como algunas pequeñas fotos que quedaron de la vez pasadas, pero esa es bola. Ok, voy a regresar a ver si ya encuentro al encargado. Acabo de visitar el panteón más viejo que es el panteón Guadalupe y no encontré al encargado, pero conseguí su número. Al principio lo estuve esperando y lo estuve buscando, dando rondines ahí en el panteón, no lo encontraba. Pues me acordé que hice un video donde saqué mucha brujería de una tumba y decidí visitarla. Posiblemente ya se enteró la que hace sus trabajos, quizá encuentre un trabajo dirigido hacia mí, o quizá los dueños de la tumba, los familiares ya sellaron ese boquete, no sé. En este momento me dirijo al panteón del Carmen. Voy a ir a todos los panteones y quiero entrevistar a los encargados. Ok, pues aquí estoy en el panteón del Carmen ahora. Anteriormente fui al panteón Guadalupe, que es el más antiguo. Pues me quedé platicando con unos trabajadores de aquí, pero pues al parecer no conocen historias ni nunca han visto nada, según ellos. Uno me comentó que ellos están de día y que pues sería más conveniente preguntarle al personal de la noche. Pero, ¿qué creen? No hay personal en la noche en este momento, algo que no sabía. Así que abusados, ya que pues el panteón está absolutamente solo, sin seguridad. En la noche, repito. No estaría mal ir a visitar las fosas comunes. Recuerdo que por aquí, este era el final. Todo eso era un llano. Yo creo que voy a dejar de grabar porque hay mucha gente. No sé si hay un entierro. Bueno, para este lado es donde están las fosas comunes. Hay un entierro aquí cerca, espero no sea un problema. Me voy a bajar. Esa tablilla era de una tumba. Un comentario que me llamó mucho la atención es una muchacha que comentó que a ella le tocó ver cómo los cuerpos de las fosas comunes los lanzaban todos en bola y los enterraban y ya después hacían los bultos esos como aparentando de que ahí están los cuerpos. Miren, esto no me tocó verlo definitivamente. Viene con su identidad y pues una tumba normal se podría decir, pero en el área de fosas comunes. Wow, o sea, estas que están amontonadas, qué onda. Allí hay hasta un hoyo. Miren esto. ¿Por qué tan grande? Quizás si tenga razón lo que dijo la muchacha de que, pues digamos, amontonen todos los cuerpos en un hoyo y ya después simulen de que están acomodados así. Miren, esto es un boquete como de aquí, ¿no? Grandísimo. Miren, está claro. Y sí, miren. Realmente son muchos cuerpos. Ahí están los registros. Ok, originalmente este video se trataba de entrevista a encargados de panteones. Tuve que hacer una pequeña desviación aquí a Cafenio y el cielo está bien nublado, ya se está haciendo de noche y vamos a seguir con este extraño video. Ya no sé ni cómo se llama este video, amigos. Vamos a entrar a un pueblo que se llama Hornos y aquí se encuentra el panteón El Polvorín. Ya llegué al panteón, pero creo que está cerrado, ¿eh? Ah, no, no, está abierto. Pero no hay luz eléctrica. Sí, esto ya me había dado cuenta yo en otra ocasión, ¿eh? Miren el techo todo colapsado. ¡Guau, guau, guau! Parece un panteón abandonado, se los juro. No, en serio, creo que soy la única persona aquí en este momento. ¡Guau! Este es el momento ideal para una música tétrica, en serio. Se los juro, estar aquí es otro rollo y todavía pienso bajarme. Es que en serio, miren, voy a apagar un poco las luces o voy a dejarlas de abajo. Y se apagó todo. No hay nada. ¡Oh, shit, shit, shit! Espero todo salga bien. Al final de cuentas, esto es lo que me gusta. Y espero encontrar la tumba, si no voy a estar aquí un buen rato perdiendo tiempo. Y la bronca es que, por ser los únicos, o el único... ¡Uy, no! Vengo solo, vengo solo. Este... Pues no sé, se me hace que más fácil de que... pues vean o se den cuenta de que alguien anda aquí en el panteón. A ver. No, no está aquí por la principal, a lo que estoy viendo. Creo que me tenía que bajar hacia la derecha. ¡Oh! ¡Ay, ya no me... Es que para los lados no puedo ver nada. Está todo negro. Y creo que sí me tenía que haber bajado. Me voy a ir un poco más para adelante. Y luego no sé si logran ver por el vidrio, pero hay gotitas, o sea que parece que va a llover. Espero no me agarre aquí la lluvia. Allá hay un carro, ya vi. Ando un carro allá. Oye, veo una lápida con foquitos. ¿Cómo será esa? No, no es esa, pero... Ya me voy a bajar. Me voy a bajar la última calle. ¡Oh! No hay última calle. No, 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 no. ¿Qué es esto? No, me voy a tener que regresar. A ver, voy a cortar un poco el video para reversear. O aquí se puede, a ver. Pues igual para que se queden en todo lo que suceda, ¿verdad? Pero yo... Igual yo soy de recortar todo eso. Ah, no, sí se podía, miren. Sí se podía, pero la callecita está más angosta. Sí, es que esto se le llama calle. Pero bueno, de ser así, creo que por aquí sí vamos a encontrar la tumba. Bueno, no sé dónde quedó aquí el carro. Creo que apagó las luces porque ya no las veo. Y creo que ya vi la tumba. Sí, a ver. Sí, es esa, amigos. Esa es. Tienen. Esta tumba me voy a bajar un poco para... Parece que el carro se dirige para acá. ¿A dónde estoy yo? Ya no lo veo. Es que como que está apagando las luces. Por lo mismo, para que yo no lo vea, yo creo. A ver, va a pasar por acá, por un lado. Por allá va, miren. Pero pasó despacito, despacito pasó. De hecho, como que quiere hacer alto. A vuelta de rueda, como si sí está al pendiente de que estoy haciendo, eh. Y no le dije a nadie que venía para acá. Es que si nomás entré, ese carro, pues, se me acercó. Y yo vi que dobló, por donde yo doblé, pero como que se reversió. La bronca es que yo no sé si se bajó alguien a pie. Sí, esa sería otra, ¿no? Pues este compa lo mataron después de un evento, ¿no? De una tocada. Donde él fue a cantar, lógicamente. Y, pues, en la carretera lo interceptaron. Y le metieron una ráfaga. En el video donde grabé las tumbas famosas de Cío Obregón. Cuento la historia detallada. Y, pues, esta es, desgraciadamente, la tumba de Sergio Vega y de su hermano Ramón Vega. La tumba esta tiene varios, tiene como cuatro o cinco más de estos. Son unas caras como de Versace. Ya están muy oxidadas, de hecho. Y así siguió visitando panteones por el resto de su vida. Pues me agarró la lluvia en pleno video. Bueno, pues, después de la mitad del video. De todos modos, no importa ya que este video, ¿de qué se trata? Nadie lo sabe, amigos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!